¿Entiendes que se cuestiona todavía a Lionel Messi y lo tuviste tanto en Barcelona como en Argentina? ¿Entiendes que se le rechace o se le critique tanto? Bueno, en realidad lo que pasa es que eso siempre estuvo ligado, no ahora, sino desde el primer momento. Estuvo ligado al hecho de conseguir el resultado, el resultado final, el objetivo final. En ningún caso en Argentina se ha analizado lo hecho por él y por el resto de los futbolistas en tantos años que llevan jugando en la selección. Se lo ha analizado desde el lado del proyecto, desde el objetivo de estar siempre peleando hasta las últimas instancias. Y entonces eso fue creando un deterioro en la confianza de los futbolistas que evidentemente fueron sufriendo con el paso del tiempo y sobre todo con las finales perdidas. Esa falta de confianza para poder jugar con la camiseta de la selección contrasta de forma bien opuesta con la confianza que ellos tienen cada vez que se ponen la camiseta de sus clubes. Tú estuviste a cargo de Argentina. ¿Se extraña la selección? ¿Se crea nostalgia o se vive mejor desde afuera? Fundamentalmente se extraña aquellos lugares donde uno hace un proceso que permite trabajar con tranquilidad, sabiendo obviamente la importancia del lugar que se ocupa, pero donde reina el orden, un objetivo claro, un proyecto sobre el que se trabaja. Y a mí me ha tocado una época donde todos estos argumentos estuvieron absolutamente carentes. Fue más que nada la capacidad de los futbolistas para poder acceder a jugar la final de la Copa América de Chile y la final de la Copa América de Estados Unidos, mantenernos, haber logrado mantenernos al margen del desorden institucional de la AFA y entonces cuando a uno le toca vivir dos años dentro de esa situación, evidentemente es muy difícil que se extrañe. ¡Gracias! ¡Gracias!